Hoy preparamos sopa de papa seca. Ingredientes, 250 gramos de papa seca, 4 huevos, cebolla hoja picada, medio tomate picado en cuadritos, un pedazo de zanahoria rallada, sal y ajo. Bien, empezamos con la preparación, he puesto a calentar la olla, le ponemos un poquito de aceite, acá ponemos la cebolla china o cebolla de hoja picada, que vaya dorando, así, miren, así, que se vaya dorando, también le ponemos el tomate, así, que vaya dorando, una vez que ya ha dorado un poco, le ponemos zanahoria rallada, así, un poco, así, que vaya dorando nuestro aderezo, así, miren. Esto toma su tiempo, demora un ratito, miren, la zanahoria yo le pongo, porque le da un color amarillo, ¿no?, claro, porque en sí la papa seca tiene un color oscuro, pues, ¿no?, y cuando uno termina de preparar el caldo, pues, sale un color no muy agradable a la vista, sale rico igual, pero siempre es bueno también agradar a la vista, al paladar y a la vista. Ya, miren, después de estar un buen tiempo, dándole vuelta y vuelta a nuestro aderezo, le vamos a agregar tres litros de agua y tres litros de agua. Acá le ponemos la sal. Un poco, después rectificamos, lo dejamos que hierva y regresamos. Ya, miren, mientras nuestra sopa o el agua va hirviendo, acá el tazón que yo lo tengo con papa seca, lo voy a echar agua, así, para poderlo agregar a la olla. Esto lo disolvemos así y una vez que hierve nuestro agua y una vez que hierve nuestra agua, lo vamos a agregar ahí para que no se formen grumos, ¿no? Esperamos que hierva y a esto lo tenemos listo para agregarlo. Este caldo de papa seca es muy rico, muy nutritivo, así es que ya pocos también lo consumen. Ya, miren, el agua ya está hirviendo. Es momento de agregar la papa que lo habíamos disuelto en agua. Miren, así lo vamos agregando. Miren, así. Así, agregamos, porque si no se forman grumos y eso no queremos que suceda. Acá, le damos vuelta y esperamos que hierva nuevamente. Ya, miren, he estado dándole vueltas y vueltas a la sopa hasta que rompe el hervor, porque si no, la papa seca que agregué se asienta y se hace grumos. Una vez que hierve ya no hay necesidad de estarlo moviendo cada rato. Entonces, acá ya es momento de quebrar nuestros huevitos. Miren, así, acá le rompemos nomás así un pedacito y esto lo vamos agregando así. Le bajamos un poco el fuego para que baje y esto lo vamos agregando. Así agregamos todos los cuatro huevos. Hacemos lo mismo con el otro, con el siguiente. Miren, y así agregamos los huevos. Así. Bien, miren, como va quedando. Último huevo que queda. Miren, como ustedes ven, el caldo está de un color no muy oscuro. De manera que se ve bastante agradable. Miren, lo dejamos que hierva. Un momento, hasta que la papa se cocine, porque la papa está seca, deshidratada. Probamos la sal. Le falta. Agregamos otro poco de sal. Y lo dejamos que hierva el tiempo que sea necesario. Ya miren, ha estado hirviendo un aproximado de 10 a 12 minutos. Ya la papa ya está bien cocida. A ver, es momento de probar el punto de sal. Ya casi. Le falta un poquito. Lo agregamos. Y esto ya casi está. Lo que no puse. Lo que no puse es oréganito. Esto lleva orégano. Le echamos, lo agregamos. Y apagamos el fuego. Y esta sopa de papa seca ya está rico, sabroso y nutritivo. Regresamos con la emplatada. Bien, así quedó nuestra sopa de papa seca. Miren, lo acompañamos con su canchita, su rocoto molido. Le pueden agregar limoncito también, si desean. Y este plato es una delicia. Qué ricura. Un plato que pocos consumen ya ahora, pero es muy rico y nutritivo. Pruébenlo, háganlo y disfrútenlo. Esta rica sopa de papa seca. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, regálenme un like, eso me ayuda bastante. Compartan el video, dejen sus comentarios y nos estamos viendo en una próxima con un nuevo video.